Fiebre, cansancio y tos seca son los síntomas comunes del coronavirus, pero un estudio de la Academia Española de Dermatología y Veneurología ha revelado sintomatología cutánea o erupciones en la piel en un porcentaje de pacientes positivos de COVID-19. Que apenas un 20% de todos los pacientes que desarrollan COVID-19 podrían llegar a presentar cierta sintomatología cutánea, pero pacientes asintomáticos, pacientes jóvenes o pacientes con cierta gravedad podrían llegar a presentar manifestaciones cutáneas. Una de estas sintomatologías son los exantemas en la piel. Lesiones que cambian el color de la piel a un color rojo, violáceo, intenso. Se puede presentar en extensiones de la piel como placas en los brazos, en las piernas y en el tórax. No son lesiones pruriginosas, esto quiere decir que no va a presentar picazón el paciente en su piel. Además, pueden presentarse lesiones urticariformes. Se les llama así cuando aparecen abones y ronchas en la piel. Las lesiones elementales, los abones y las ronchas, se describen como lesiones muy parecidas a las picadas de zancudo. Importante, son lesiones autolimitadas. Esto quiere decir que puede durar una semana, dos semanas, por periodos cortos y va a desaparecer por sí sola. Otros pacientes pueden presentar lesiones vesiculares similares a la varicela. Las vesículas son pequeñas vejigas en la piel de contenido líquido claro, que no va a generar prurito, no va a generar picazón y se puede presentar en el tórax anterior, en el tórax posterior, en los brazos y en las piernas. O también pueden presentar lesiones acrales en las palmas de las manos y plantas de los pies. Como pústulas, que son lesiones que contienen pus, más vesículas, como ya decía, las vejillitas de agua, que se van a presentar en estas zonas. Según los expertos, las lesiones no denotan la gravedad en el paciente y deben evitar automedicarse, así como visitar un centro médico para un diagnóstico certero. Además, recuerden que se deben aplicar las medidas de prevención comunes del coronavirus, como el lavado de manos constante y el distanciamiento social. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.